Así lo dijo. Vamos a hacer un gran esfuerzo para que el año que viene, no sabemos el número, pero quiero anunciarlo, desde ya a los transportistas de Aragua, estamos trabajando en un nuevo financiamiento favorable como el que hoy les estamos entregando a ustedes para que de nuevo el año 2016 haya una nueva entrega de unidades a los transportistas aquí en Aragua. Así lo dijo.